Buenos días, muchas gracias, muchas gracias. En mi nombre y de todo mi equipo de salud y del pueblo y de todos los usuarios que en realidad son los beneficiarios últimos y agradecidos por esta donación, por el uso que tenemos ya desde 2018 y que ha cambiado enormemente la vida. Porque hay situaciones que son donde realmente se lo valora enormemente, es eso, cuando pende nuestra vida o las secuelas que se pueda tener dependen del tiempo y el tiempo lo acortamos con un móvil, con una ambulancia. Hablemos de Chapicuy, una ciudad de poco más de mil personas que no tenía este servicio, que tenía que apelar a la ayuda voluntaria de otras fuerzas para poder brindar el servicio. Es verdad, es verdad, a la ayuda voluntaria. Primero que siempre golpeábamos la puerta al Ministerio del Interior, a los compañeros que trabajan en la séptima sesional policial y después a veces simplemente vecinos de buena voluntad que siempre existen en todo lugar, pero no era trasladado de las maneras correctas que sabíamos que se merecía esa persona por no contar con una ambulancia. Entonces digo, y en el medio rural donde cubrimos un área muy importante, pues son 30 kilómetros a la redonda lo que se cubre, siempre también transitar a veces por caminos vecinales no es fácil llegar, pero bueno, coordinábamos con alguien de esas zonas que se arrimara lo más que pudiéramos y salíamos al encuentro. O sea que siempre, siempre, siempre sumó en la calidad del servicio. Entonces digo, además de poder organizar, de saber que del contar con una ambulancia, un móvil en la zona, la tranquilidad, que tú podés coordinar, decir, bueno, los lunes hacemos tal cosa, los martes hacemos tal otra, ¿no? Hacemos extracciones de sangre, se llevan a analizar a Paisandú, se coordinan traslados ya pautados de diálisis o de radioterapia. O sea, tiene todo un contexto y un manejo que nos planta en una posición mucho mejor, de mejorar servicios, siempre apuntando a eso. Hablemos de lo técnico, la ambulancia, ¿qué condiciones tiene para el servicio? Y la ambulancia cuenta con los implementos básicos para una primera asistencia, porque obviamente sabemos que dependemos de un segundo nivel o de un tercer nivel a veces, dependiendo de la gravedad de la situación. Ni que hablar cuando se asisten accidentes carreteros, estamos sobre la Ruta Nacional Número 3, donde en verano el transitar de vehículos de los paraguayos, toda esa gente argentina, los que van hacia el este, circulan por esta ruta, entonces los accidentes son mucho más frecuentes también. Tenemos todo lo necesario para una primera asistencia de emergencia, que eso también nos da una tranquilidad en cuanto al manejo de lo que se puede realizar. Además de contar, por ejemplo, ahora en la pandemia, como nos capamos a la situación normal del mundo, bueno, se equipó con cápsula, porque hemos tenido que trasladar pacientes que han sido internados también, digo, en áreas más críticas por el COVID, o hemos traído técnicos de la capital departamental a realizar estudios in situ, porque bueno, el número de personas era mucho, no justificaba hacer el traslado. O sea, siempre también haciendo y enfatizando en el uso correcto del recurso, porque es finito como todo, ¿no? Entonces digo, de darle esa utilidad necesaria, pero razonada, responsable, exactamente. Esa fue siempre la premisa del trabajo en todas estas cosas, porque son finitas, son de todos, y exponemos o arriesgamos también a todo, cuando no son utilizados de la manera correcta. Felicitaciones, doctora. Por favor, gracias, gracias por acompañarnos y buena jornada. Gracias.